En algunas ciudades hay calles que por su historia o características se hacen relevantes y populares. Lo que les voy a contar es la historia de una riera que a través de los siglos se convirtió en un gran paseo de renombre internacional, la Rambla de Barcelona. Pasear por la Rambla es dejarse envolver por la magia de sus gentes, palacios, teatros, edificios singulares, kioscos, puestos de flores, tiendas, mercados y sobre todo por su historia. Hoy me dispongo a hacer un breve paseo por sus orígenes. Verán que es la Rambla de todos, pero a la vez de nadie. Transformadora, cambiante, inacabable. Donde la vida palpita como si la memoria colectiva que la ha hecho posible aún mantuviera el pulso de la historia. De esa Rambla quiero hablarles, la que está más allá del tiempo, donde hombres y mujeres de toda condición dejaron su testimonio en un quehacer colectivo. Esas calles verticales que se dirigen hacia el mar, algunas eran rieras por donde transcurrían las aguas. Una de ellas era lo que hoy es la calle Balmes, que se juntaba con la riera de Enmayá, la actual Rambla. Sin más preámbulos, inicio este paseo hacia la Rambla, desde la sierra de Coixerola, desde donde los torrentes de agua se dirigían a las rieras que atravesaban la ciudad. Por este lugar, la calle Balmes, bajaban las aguas torrenciales que se dirigían hacia el mar. Con el paso de los años, la ciudad ha ido consolidando su presencia, con lindos edificios de viviendas, locales y comercios. Después de llegar a la confluencia con la calle Pelayo, nos acercamos a nuestro punto de destino, la Rambla. A primera hora de la mañana, la Rambla está tranquila, despertando al nuevo día. Los kioscos, comercios y puestos de flores van abriendo sus puertas, preparando sus productos para las nuevas gentes que discurrirán por su cauce, en medio de los silenciosos plataneros, flanqueados por los edificios antiguos y por las solemnes farolas. Al final de la Rambla, la estatua de Colón aparece entre las ramas de la arboleda, señalando con su dedo hacia quién sabe dónde. ¿Hacia América? No. Tal vez hacia el mar. Mientras, palomas y gaviotas interrumpen sus vuelos para reposar sobre su eterna figura. Dejando por un instante el paseo por la actual Rambla, acudo a los orígenes de esta parte antigua de la ciudad. Subo por vía leyetana, que también fue otra riera, y observo parte de lo que fue la muralla romana. Hasta el siglo XIX, Barcelona había vivido dentro de las murallas, primero las romanas y después las medievales. En el siglo I a.C., el emperador romano Augusto fundó la ciudad llamada Barcino, que protegió con una muralla. En el siglo III, el emperador Claudio decidió reformar la primitiva muralla. A cada lado discurría una riera. La de un lado correspondía con la actual Rambla, y la otra con la vía leyetana. En el año 1285, el monarca catalán Pera Segón, el Gran, ante el peligro de la invasión de las tropas del rey de Francia, ordenó que la ciudad se fortificara con murallas, construyendo un nuevo recinto amurallado, más amplio que el romano y periférico, que envolvía los nuevos barrios. La Rambla continuaba siendo el límite por un lado, y la muralla se extendía hasta la actual plaza de Cataluña. En el año 1357, el rey Pera Tercé autorizó mejorar las defensas de la ciudad. Se cambió el curso de la riera del Mayá, y en 1372 se fortificó la zona del Raval. En 1704, la Rambla empezó a ser propiamente una calle, cuando se permitió construir las primeras casas, en los alrededores de la boquería. La Rambla fue el primer lugar de Barcelona consolidado como espacio público, lo que tuvo lugar entre los años 1700 y 1860, convertido en un paseo ciudadano, flanqueado por las nuevas casas y por los árboles de chocos y olmos, que después fueron sustituidos por plataneros. A mediados del siglo XIX, se produjeron insurrecciones populares, exigiendo el derribo. El pueblo de Barcelona detestaba las murallas, y el verano de 1854 comenzó el derribo, facilitado por el bienio progresista, y de inmediato se aprobó el plan del ensanche, conocido como el Plan Cerdá. En el siglo XIX, Barcelona vivió importantes transformaciones urbanísticas, favorecidas por las pérdidas territoriales de la iglesia, derivadas de las desamortizaciones y la desaparición de los cementerios parroquiales, la quema de conventos en el año 1835, y la revolución de 1868, que supuso que los espacios ocupados por conventos, cementerios parroquiales y hospitales, dieran lugar a plazas públicas, mercados, teatros u otros centros sociales, tienen ese origen la plaza de San Miquel, la plaza San Jaume, la plaza Real y otras, y los espacios ocupados por los mercados de la Boquería y de Santa Caterina. Con el derribo de las murallas, el plan del ensanche y la exposición universal de 1888, la ciudad entró en una concepción más amplia y cosmopolita. En todo ese proceso histórico, la Rambla se ha ido configurando como un devenir unitario, que aglutina las varias Barcelonas que viven en ella, creando esa magia embriagadora de paseo obligado de los barceloneses desde finales del siglo XVIII. Y ahora emprendo el paseo por la Rambla de hoy, la de mediodía de diciembre a las puertas del 2020. La Rambla de Canaletas es uno de los sitios más populares de la ciudad por su fuente de canaletas. El nombre de la fuente es originario de las torres de la muralla medieval. La Rambla, llamada Canaletas, porque pasaban unos canales de agua para proveer a la ciudad. El agua de la fuente venía de una mina de Moncad y Reixac. Era tan saludable que una leyenda dice que quien bebe agua de la fuente siempre vuelve a Barcelona. La fuente es famosa por las celebraciones de las victorias del FC Barcelona. Eso se remonta a los años 30 del siglo pasado, cuando los aficionados del fútbol bajaban a la redacción de la revista La Rambla para mirar en una pizarra, instalada delante de la fuente, los resultados de los equipos catalanes. Después de pasar la farmacia Nadal y la preciosa calle Elisabeth, nos encontramos con el Teatro Poliorama. El Teatro Poliorama se encuentra situado en la planta baja de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. El edificio fue inaugurado en 1894 y en 1899 abrió allí el Cine Martí. Combinó el cine y el teatro durante años. Desde 1976 se dedicó exclusivamente al teatro. Dos edificios notables despiden esta rambla. La Iglesia de Belén, una de las pocas muestras del barroco barcelonés, construida en 1553. Y el Palacio del Marqués de Comillas, llamado también Palacio Moja, construido en 1774, de estilo neoclásico. El tramo siguiente, la Rambla de las Flores, o San José, llamado así por el Mercado de las Flores, también se encuentra el Mercado de la Boquería y el Palacio de la Virreina. Cuando se piensa en la Rambla, siempre se piensa en flores, sea invierno, haga frío o calor. Siempre hay un puesto de tulipanes, claveles o amapolas. Es el tramo más conocido del paseo barcelonés. Se le conoce por ese nombre porque, durante el siglo XIX, era el único lugar de Barcelona en el que se vendían flores. El Palacio de la Virreina lo hizo construir entre 1772 y 1778 Manuel Amat, virrey del Perú, mezcla de decoración barroca y rococó. En el interior se exhiben en exposición permanente los gigantes de la ciudad, que son los más antiguos documentados de Europa. Por unos instantes dejo los puestos de flores y entro en el Mercado de la Boquería, inaugurado en 1840. Antes del mercado, estuvo en el mismo lugar el Convento de San José de los Carmelitas. Fue incendiado en 1835. Tras el incendio se expropió y en su lugar fue construida una plaza con grandes columnas, rodeada de porches, y el mercado se trasladó a su interior. Sus productos frescos y dulces son verdaderas tentaciones para los visitantes. De vuelta a la Rambla, me dirijo a la Casa Bruno, no sin antes contemplar, la preciosa antigua Casa Figueras, fundada en 1820. La Casa Bruno, ecléptica Casa Modernista, decorada con paraguas, abanicos y un dragón chino, inaugurada en 1883. Los balcones están llenos de referencias egipcias. En la fachada, los escrafiados y las vidrieras recuerdan sombrillas y abanicos de hierro fundido. El elemento más vistoso es el gran dragón chino de hierro forjado que sobresale de la fachada que sostiene el paraguas como reclamo de la tienda. Este tramo de la Rambla de San José finaliza en el Pla de la Boquería, uno de los puntos más animados y frecuentados de Barcelona, donde se encuentra el pavimento de Joan Miró, en el que se depositaron miles de flores en solidaridad por los fallecidos en el atentado terrorista islámico en la Rambla, el 17 de agosto del 2017. El primer edificio del liceo fue inaugurado el 4 de abril de 1847. Desde entonces ha sido escenario de las más prestigiosas obras interpretadas por los mejores cantantes del mundo. Durante casi dos siglos ha sido símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y la burguesía catalana. El 7 de noviembre de 1893 sufrió un atentado anarquista cuando se estaba cantando el segundo acto de la ópera Guillermo Tey alrededor de las 10 y cuarto de la noche. Santiago Salvador Fran ejecutó el atentado con dos bombas. Murieron 20 personas. Salvador fue ejecutado al garrote vil el 21 de noviembre de 1894. El 31 de enero de 1994 un incendio destruyó la sala y el escenario. El nuevo liceo se inauguró en octubre de 1999 y delante del liceo la plaza real siempre concurrida de gentes en las terrazas. La plaza ocupa el lugar donde se encontraba el convento capuchino de Santa Madrona derribado en 1835. Antonio Gaudí diseñó las farolas de la plaza donde también destaca la Fuente de las Tres Gracias construida en 1876. La plaza del teatro transiciona entre la rambla de capuchinos y Santa Mónica. Dibujantes y pintores retratan figuras humanas y paisajes junto al teatro principal. El teatro principal es el teatro más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de toda España. El edificio data del año 1603. En el año 2006 cerró sus puertas como teatro. Este último tramo de la rambla de aires navieros destacan las estatuas vivientes, dibujantes, el convento de Santa Mónica de estilo barroco, el museo de cera edificio construido en 1867 y el monumento a Colón. En este tramo de las ramblas la historia también ha dejado sus señas de identidad. En septiembre de 1934 un avión de caza que rendía honores al fallecido teniente Eduardo Dalias tuvo que aterrizar por una avería frente al teatro principal. El 19 de julio de 1936 ante el golpe militar del general Franco contra la república las fuerzas republicanas y los milicianos levantaron barricadas en esta parte de las ramblas y detuvieron al general Godet. El 20 de julio durante los enfrentamientos al asalto del cuartel de Atarazanas tuvo lugar la muerte del líder anarquista Francisco Ascaso. Con la estatua de Colón al fondo inaugurada en junio de 1888 termina el paseo por la rambla una de las vías más representativas de la ciudad de Barcelona una riera de aguas torrenciales convertida en rambla por los anhelos de una burguesía expansionista una nobleza de ostentosos palacios y de una clase humilde de esperanzadas justicias. Una rambla de espíritu rompedor que derribó murallas para caminar más allá de sus límites hacia una gran ciudad la rambla de conventos e iglesias convertidos en palacios mercados y teatros de pintores poetas bohemios de vida nocturna libre de muros y barreras la rambla la rambla de la película los tarantos del director Rovira Veleta y de Antonio Gades con su baile en el arco del teatro una rambla de expresiones burguesas manifestaciones obreras iras de injusticias en forma de bombas asesinas de acontecimientos culturales literarios artísticos deportivos y políticos y de anhelos compartidos todas esas expresiones conviven mezclando sus perfiles en un océano silencioso donde reposan en el continuo devenir que conforman la historia de esta ciudad ¡Gracias!